La Federación Alemana de Fútbol dio a conocer los partidos internacionales que su selección disputará después del Mundial Rusia 2018. La sorpresa es que Perú no está incluido en los cotejos confirmados. La Federación Peruana de Fútbol anunció el último jueves, vía Twitter, el amistoso con Alemania para septiembre de este año, pero según el cronograma de los alemanes, en ese mes jugarán contra Francia por la Liga de Naciones, un experimento que realizará la UEFA desde este año por cada dos el ente rector del fútbol en Alemania. También informó que aún viene gestionando un amistoso después de este partido y que el rival se conocerá más adelante. Al parecer, este sería el choque contra la bicolor. Luego, Alemania enfrentará a Holanda en octubre, 13, y otra vez con Francia. 16. Ambos por la Liga de Naciones. 16. Ambos por la Liga de Naciones. Gracias.